Quiero dar un saludo muy especial, muy cariñoso, a todos los maestros y maestras de Colombia, a los tutores, a los formadores, a los directivos docentes, en fin, a toda la comunidad educativa que forma parte del programa de transformación de la calidad que se denomina Programa Todos a aprender o que tengan. En el marco de esta celebración tendremos la oportunidad de hacer una reflexión sobre la historia del programa y sus soportes a la educación del país. También será la ocasión para avivar la llama del movimiento pedagógico en sus 40 años. Es un programa, digamos, que tiene una naturaleza y una filosofía muy poderosa en ese sentido y se forman las comunidades de aprendizaje, maestros y maestras en esas comunidades de aprendizaje en cada colegio o en cada vereda o en cada localidad, aprendiendo entre ellos un modelo lindísimo, muy bonito y con un potencial enorme. Diseñamos este programa que lo que busca es dar acompañamiento a nuestros maestros y a nuestros maestros en el aula de clase, sin sacarlos de su contexto. De ahí entonces, si se tenía claro que el objetivo era, hay que mejorar, hay que montar un programa para fortalecer, mejorar sustancialmente la calidad, pues se creó un equipo multidisciplinario de muchas áreas del ministerio a conseguir ese plan. Hoy en Colombia, millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, necesitan que todos nosotros nos unamos para contribuir a cerrar esas brechas y que los niños aprendan más y aprendan mejor y tengan oportunidades para ellos y sus familias. El PTA nos dejó una gran herencia y es demostrarnos a nosotros mismos que los procesos transformadores no tienen que venir de fuera, que los procesos transformadores pueden ser nacidos y deben ser nacidos del interior de la escuela. Es así como en el 2018 el PTA fue galardonado por el Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe. En el 2020 el programa PTA fue galardonado por la UNESCO como uno de los mejores 10 proyectos en prácticas destacadas por el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la docencia. A través de este programa ustedes pueden tener una oportunidad maravillosa de contar con maestros altamente cualificados, que son los maestros tutores, que van a llegar a sus instituciones, a sus aulas de clase, a acompañarlos, a trabajar con ustedes de la mano para transformar su práctica en el aula de clase, mejorar la calidad educativa. El país requiere de la potencia del programa para hacer de la escuela el epicentro de la transformación social y cultural y de esta manera contribuir a la justicia social, la justicia ambiental y la paz total. Hay que fortalecer y ampliar el programa de Todos Aprender y volver a focalizar en aquellas zonas, regiones, colegios, escuelas donde más problemas y carencias hay en la aprendizaje. Gracias a ustedes celebramos una década de maestros formando maestros.